Más allá de la biología, nuestro cuerpo es mucho más grande y abarcante de lo que podemos observar con los sentidos comunes que dependen de la razón y de una percepción que quedó fija en el niño que fuimos por el proceso de socialización. El cuerpo humano es la parte más densa y concentrada de lo que somos, donde también se ensambla toda nuestra anatomía energética. Estamos provistos de sofisticadas estructuras de vehículos y de tecnologías energéticas que nos permiten existir en múltiples planos de realidad. Conocer, activar y desarrollar lo que somos es acceder a nuestro potencial humano. Acércate a lo que sí eres, mucho más de lo que nos han contado.